Cápsula informativa FER ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER Federal, Estatal y Regional Iniciamos Una fecha que va a quedar inolvidable para las futuras generaciones Bienvenidos a esta su casa Es de una calle de 255 metros lineales Con un ancho de 4.5 metros Tenemos limpio y trazo 1147.50 metros cuadrados Base hidráulica 172.13 metros cúbicos Total de metros cuadrados de pavimento 1147.50 metros cuadrados El espesor del mismo fue de 15 centímetros Con un concreto 250 La colocación de malla Tiene una área de 1147.50 metros cuadrados Fueron la construcción de 255 metros lineales de guarnición Y 255 metros lineales de puneta Cabe mencionar que se hizo la demolición de la losa del puente existente Y se construyó nuevamente una losa nueva de 20 centímetros de espesor Con concreto FC 250 Con concreto FC 250 Colocación de barandal 14 metros en total 20 millones transversales 9 metros en total Y la construcción del morete con la placa conmemorativa La obra tuvo un monto de 2.756.856 pesos Reciedecenles también el tiempo que nos esperaron Pero aquí estamos Por cuestiones de trabajo El licenciado no se encuentra con nosotros Pero está al pendiente de nuestras actividades Reconocerles ese algo de trabajo que hicieron Esa gestión de subir y bajar Y tocar puertas y no cansarse Entonces nosotros como servidores públicos Siempre reconocemos ese incansable trabajo Que ustedes hacen Y siempre lo hacen con la intención De tener mejores condiciones de vida en sus comunidades El tratamiento viene a entregar esta obra De este lado son 255 metros Pero aquí aparte son 200 metros En total son 455 metros Entrega el senador municipal El licenciado Persón Calixto Ese dato lo recalco El día de hoy Es importante tenerlo presente Aquí los vecinos y vecinas Lo tienen presente Y no me van a dejar mentir Muchísimas gracias Ahora sí A la cuenta de tres en agua C Ome E Así es como el Ayuntamiento de Cochada El presidente del licenciado Persón Calixto La Cámara El pavimento hidráulico En este lugar de Cachatepec Para el comité de obras Muchísimas gracias El honorable Ayuntamiento municipal Que recibe el licenciado Persón Calixto La Cámara Estaba en la calle Estaba en la calle En la calle Príncipe De Cachatepec De kilómetro 0 más 200 Al kilómetro 0 más 455 Esta cápsula de informativa FER Federal, estatal y regional El pavimento nacional El pavimento de la Cámara El pavimento de la Cámara El pavimento de la Cámara